Cuando se te olvida que estás con tu compa el soltero. Si te hago sufrir. Si nos enamoramos. Y si peleamos. Y si reímos. Y si se van a la puta. Ya, boludo. Yo cuando veo un duro. Vuela, vuela, vuela. Mi amigo, si matas a esa escuadra te doy a mi prima. Yo automáticamente. Garena anunció que banearan a los que campean. Vamos a morir todos. El shuls. Yo tengo, yo tengo licencia, hijo. ¿Por qué quieres casarte con mi hija? Voy a ser honesto. Ella es culona. Esa es la misma razón por la que me casé con su madre. Tienes mi permiso. Como cuando te conquista una bochita. Hola. Amigo, ¿hablas? Ajá. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Apenas descargué la aplicación. Y sabes jugar, supongo. Pues no. No, ya vale madre. Y además porque soy hacker. No más. Si no te hackeo tu cuenta, te hackeo tu corazón. Ajá, sí. Como si estas cosas pasaran. Yo soy Platy Mais. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. ¿Y no quieres tener? Sí, me gustaría tener. ¿Y no quieres que sea tu novia? Sí, mon, está bien. ¿De qué dulce ya te escapaste, bombón? ¿Qué? Me gusta la pechi. Me gusta la pechi. Pero lo que más me gusta es haberte encontrado, bebé. Talla de rap. Rico versus Adancito. Bueno, para empezar, tú ni tienes clase. Eres tan pobre que no tienes ni para el pase. ¿No tengo para el pase? ¿Qué es lo que pretende este juego? Un pvp a ver si tu pase te defiende. Yo con los diamantes compro ropa de gala. Tú solo compras ropa con los tokens que regalan. ¿Con los tokens que regalan? Yo de ti me río. ¿Cómo consigue sus diamantes? Pregúntenle a su tío. Yo tengo ropa y eso a ti te da envidia. Tú eres nivel 6, yo al 6 tengo mis evolutivas. ¿Tienes las evolutivas? Sé discreto, no te sirve de nada si al final siempre usas vector. Tu novia se lleva con tu mejor amiga. Mi novia y mi mejor amiga. Ey, bebé, pon clasificatoria para subir puntos. Primero que nada que bebé, él es mi novio y además vamos a jugar una sala. Pero yo le mandé mensaje y le dije que íbamos a jugar clasificatoria. Igual, si yo digo que vamos a ir a jugar una sala ahorita, vamos a ir a jugar una sala. A mí no me importa quién sea. Yo le he conocido 3 años, soy su mejor amiga, por si no lo sabes. Ahora ya lo sabes. Y yo le mandé mensaje y le dije que íbamos a jugar una sala. Lo que tú eres, eres una metida. Además es mi novio. So, cállate. Que ustedes llevan 2 meses, yo lo llevo conociendo 3 años. Eh, Joel, esta situación como que está muy complicada, marica. ¿Por qué no escoge entre Julia o tu mejor amiga? Eh, bro, es que yo quiero subir puntos, quiero jugar clasificatoria. Ah, ok. Vámonos, baby.